El hombre es el único animal que no educa a sus hijos personalmente, sino que da para que le den educando a otros. Bueno, esta es una frase del Taita Alejo, que es de la comunidad de Xurac Pamba, al sur del Ecuador. Hoy en día las actualizaciones de conocimientos en pedagogía nos hablan de varias inteligencias múltiples, al menos ocho. Nos hablan de varios tipos de aprendizaje, entre ellos el formal, informal y el no formal. Y también se distinguen conocimientos que nos dan una enseñanza que tiene que ver un poco con lo que decían ya las mamás y las abuelas, que la educación empieza en la casa. Y a esto podemos agregar, que esta frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte, que la educación de los niños inicia 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Aunque este comience en casa, ¿estamos preparados para estimular estas inteligencias múltiples en nuestros niños? Incluso si lo estamos y hacemos un buen trabajo en casa, ¿qué pasa con los niños una vez que ingresan a la escuela? No sé si les ha pasado que han visto un niño que es muy despierto, muy activo, que siempre está jugando, muy inteligente. Pero cuando entra a la escuela, lastimosamente se vuelve un niño tímido, retraído, triste. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿con qué objetivo educamos? ¿Con qué objetivo nosotros hacemos esta tarea de educación y con qué objetivo las escuelas, los colegios hacen esta labor? Entonces yo quiero referirme en este caso un poco a la revisión del modelo del sistema de educación intercultural bilingüe del Ecuador, que plantea cosas que son muy bonitas y muy interesantes. Se alimenta de aprendizajes previos, por ejemplo, de las luchas de Mama Dolores Cacuango por la educación intercultural bilingüe, de las escuelas radiofónicas populares de Monseñor Lonidas Proño, y se sustenta además de los principios comunitarios de la filosofía indígena de la cosmovisión indina. Sin embargo, cuando ya revisamos en la práctica, la lógica de la educación moderna, tal cual como la entendemos en los Estados Naciones, se mantiene. En apariencia y en el papel, pareciera que la educación de verdad está siendo intercultural, que está siendo un nuevo tipo de escuela, sin embargo, vemos que el currículo más o menos sigue siendo el mismo, es decir, tenemos las mismas materias, las mismas asignaturas, claro que incorporamos elementos de la tradición andina, pero no es una educación diferenciada, no respeta los ritmos y procesos de los niños, es homogeneizante, mantiene el objetivo de preparar para la etapa laboral, se mantiene en el tiempo de permanencia en las aulas, y se mantiene todos los años que dura la educación desde la inicial hasta el bachillerato. Entonces, es un tiempo que recorre toda la infancia y la adolescencia del niño. Esto nos lleva a pensarnos nuevamente el rol de la educación en la modernidad capitalista. Tenemos, por ejemplo, a Lois Althusser, en su libro Aparatos Ideológicos del Estado, que él identifica como los aparatos ideológicos primordiales y responsables de la formación de los niños, al aparato ideológico escolar y al aparato ideológico de información. Entonces, estos aparatos ideológicos lo que van a hacer es reproducir las relaciones de producción capitalista, lo cual quiere decir que va a reproducir relaciones también de explotación. Entonces, cito al Thusser en esta parte sobre por qué es importante la escuela. Pues ningún aparato ideológico del Estado dispone durante tantos años de audiencia obligatoria, cinco a seis días sobre siete a razón de ocho horas diarias de formación social capitalista. Entonces, precisamente la educación en este sistema está diseñada para tomar a los niños desde las edades más tempranas e inculcarles la ideología dominante. No solo esta ideología dominante, sino que también a mantener los roles que tenemos en la sociedad, sea este el rol de explotado o el rol de agentes de explotación. Esto es a lo que denominamos la educación burguesa. Entonces, yo quiero decir que después de leer al Thusser, tuve una borrosa idea que me decía que si queremos cambiar este mundo, cambiar la sociedad, tenemos que necesariamente cambiar la educación. Yo conocí en el 2017 la comunidad Achikmuyo, la comunidad educativa Achikmuyo, que es una escuela que sale un poco de las lógicas de la escuela tradicional. Se enmarca dentro de la nueva escuela y habla sobre nuevas relaciones para un nuevo ser. Entonces, yo por un trabajo de la universidad, que en ese tiempo tenía la materia de investigación social, tuve que precisamente hacer una etnografía, para lo cual tuve la oportunidad de convivir en esa escuela y entrevistar incluso a quienes eran gestores. Entonces, sí, vi que había nuevas relaciones que no tenían que ver con la violencia, con el autoritarismo, con esto de la competencia, la humillación. Y se ponían nuevos valores, ¿no? Entonces, yo cuando conversaba con la compañera Salime, me conversaba que sí, que al igual que en las escuelas tradicionales, como están recibiendo la ideología capitalista, también había una ideología en esta escuela, que necesariamente ellos creían como padres de familia en un comunismo, recuperando las tradiciones de los pueblos y nacionalidades también, y la cosmovisión andina. Entonces, lo que decían es que si no le das ciertos lineamientos a tus niños, a tus hijos, si no le das cierta ideología, a ciertos principios, el sistema les va a absorber, porque tienen ideología por todos lados. Tienen ideología en la escuela tradicional, tienen ideología cuando llegan a casa y prenden la televisión, tienen ideología en internet, con los celulares, y que finalmente si no haces algo como padre, van a terminar siendo absorbidos. Entonces, un poco de esta forma se justificaba y se disputaba la legitimidad de un proceso educativo. Entonces, yo aprendí sobre la nueva escuela. Aprendí qué era la nueva escuela, aprendí qué era respetar los procesos y ritmos de los niños, qué era esto de no imponer un currículo ante el apuro de leer, por ejemplo, que tienen los adultos, de que a tal edad ya tienen que estar leyendo. Entonces, ellos decían, por ejemplo, paremos un poco, ¿no? Esto de leer tiene que salir de la necesidad del niño. Entonces, cuando el niño tiene la necesidad de leer, se le facilita todas las herramientas para que pueda hacerlo. Pero ya no parte de este apuro de los padres, de que no, que ya tiene que estar leyendo, sino nace de la necesidad del propio niño. Y claro, nos decía que esta sociedad, vivimos un poco apurados, como que queremos avanzar siempre a prisa, como que no tenemos tiempo para nada. Entonces, es el mundo de la inmediatez, que también es algo que se combate en el respeto del ritmo del niño. Entonces, aprendí las metodologías, en la pedagogía aprendí lo que era Montessori, y aprendí Waldorf, aprendí las corrientes de Pestalozzi, que eran como corrientes alternativas de la educación, ¿no? Y también aprendí lo que era la educación liberadora de Paulo Freire. Entonces, yo conviví con esos niños y el resultado era muy bueno. Resolvían sus conflictos en asamblea. Digamos, cada cual, en definitiva, eran niños felices. Y además tenían bastante apego o bastante interés en el arte. O sea, trabajaban muchos alrededor del arte y la cultura, porque los niños tenían clases de música, de baile, de danza, de teatro, lo cual iba haciendo unos niños mucho más extrovertidos, con muchas menos dificultades, mucha menos timidez. Entonces, yo creo que esta inserción de mi parte en esta comunidad educativa precisamente cambió para siempre mi forma de ver la educación. Ya estaba estudiando, estaba en séptimo semestre y tomé la decisión de estudiar el énfasis de Educomunicación en mi carrera. Yo estudio Comunicación Social. Y si me preguntan a mí cuál es la fuerza de este énfasis, Educomunicación, Arte y Cultura, precisamente voy a responder que para transformar la sociedad, los que queremos transformar la sociedad, tenemos en la unión, la conjunción de la educación y la comunicación, una herramienta y una posibilidad real de crear nuevos seres humanos para un nuevo mundo. Entonces, si alguien que esté interesado en esto, le invitaría a estudiar Educomunicación. Gracias.